Son las 4 gente, miramos la tienda que tenemos La bandera de China, pero que no viene sola gente Viene con la de España por aquí, que yo la tengo Y la skin de España también Esta es una que le gusta a mucha gente, compradla si no la tenéis La de China, bueno, recuerden que ayer te dieron una skin gratis que también veis por aquí Banderita de España, skin de España y bandera de China Pues la verdad, increíble Y sabéis que me falta una skin de la ruleta Vale, me compro esto Me falta una skin de esa ruleta Así que lo que haremos es lo siguiente Cuando me salga la que me falta Sorteo mil gemas, ¿vale? Fácil Cuando me salga, sortearé mil gemas ¿Y cuál me falta? Esta, bro Supongo que es legendaria, ¿no? Me falta esta, no tengo esta todavía, tío El pase para otro día Esa es quien, cuando me salga, sorteo mil gemas aquí en el chat de Twitch, ¿vale? Para todo el mundo Y porque no tengo esto todavía, bro, ¿a qué espero? Giramos de 5 en 5, ¿vale? De 5 en 5 cuando me salga la skin de esta que vuela Pues eso, suerte mil gemitas Saldrá el tigre, seguramente si salga, ¿vale? Os imagináis que me sale... Ya, en esta En esta ¿En esta o qué? Ah, ya la tengo Una sub por ahí de Johnson Dos puntos SX SX vs CHV SX 2 puntos Clan Duel 5 Baneadlo 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 Banead ese tío, eh Venga, hombre Venga, hombre Baneadlo, eh Eh... Primeras 5 tiradas Lamentable No miro estas No miro ¿Ha salido? ¿O qué? Eso no es ¿Ha salido? ¿Sí o no? Salió, 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 salió Sí, no me lo creo Salió ¿Ha salido en serio? No creo que haya salido, ¿no? Tan fácil Y la gente dice que salió, eh Nadie dice que no ha salido ¿Que salió el qué? ¿Que salió? Explícame Explícame que salió Eh... Bueno, pues... Tiramos 10 seguidas Ya está Si no me sale, pues una pena Tiramos 10 seguidas ¿Dónde tengo el cerdo? No se lo hais al cerdo, tío ¡Ay! No, 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 no Na, 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 na Eh, no tengo este puesto Esto me da suerte, gente ¿Cómo tenía...? Ahí, ahí No No se queda en pie Va a salir mi niñez Ahí lo dejo Vale, ahora sí Salió, pero si estoy mirando ¿Cómo que salió? Si estoy mirando, brother Si estoy mirando Por esto me voy a pegar un golpe Venga, dame algo Dámelo Dámelo Con 7 Dicen que con 7 sale Gente Ahí lo tenéis Es estafa la ruleta, eh Es estafa esta ruleta, eh Es que no sale ni una Es que ni rueda La que me falta, eh Está la ruleta Qué estafa, ¿no? No va a salir aquí Lo que me costó Que me saliera esta skin La Nyx ¿Os acordáis? Mamita Tira 9 Tira 7 ¿Queréis un escondite? Nos dejamos de tonterías Ya, ok Aquí estamos ¿Cuál abrimos, gente? La 7 de CR7 Pues la 7 es... Esta, ¿no? Sí Esa no es, tío La 10 ¿La 10 por qué? La 1 de Courtois La 1 no La 10 de Mikkel O Janzabal Mamita Esta, Mikkel Es que no 11 no hay La 8 porque me come Todo el bizcocho Yo no entiendo Qué bizcocho Habla este tío Pero bueno, la 8 La 8 no, tío La 2 de Courtois Yo no entiendo nada, gente La 2 de Courtois 22 Ahí está El 3 de Pepe El 5 El 5 Pero ¿Quién estará Isarostondo ahora? El 6 de mi cumpleaños Dice Bueno, pues venga Chex Está aquí Tapándome Sí, ¿dónde está, tío? ¿Cuál es el 6? Este El 6 va a ser Ahí está No, no, no Quedan 3, tío Vamos a hacerlo Como en los viejos tiempos La 9 ¿Es legendaria? No No es legendaria F La 4 es legendaria No Esta ruleta es una castaña F Y la 3 Y la 3 es legendaria Es legendaria, gente Espérate Es posible Es posible que sea esta, eh Espérate Espérate que igual me ha salido, eh Vale Hay chances Bajamos un poquito A ver si vemos algo ¿Qué es eso? ¿Es esta? ¿Es esta, no? Si es, si es Ojo Pixelgal Pixelgal No, bro Si es, no Creo que es, eh Si, si, si O no No Es la mister invisible Tío No, no, no Es la mister invisible Qué asco, tío ¿Eso por qué es legendario? Fíjame ¿Por qué Saskin es legendario Y qué hace aquí? ¿Por qué Saskin? Que alguien me explique, tío Que alguien me explique, bro Ay, qué lamentable, bro Oye, Siri Dime un número del 1 al 10 Un número aleatorio entre 1 y 10 es 4 4 Tiro 4 Siri manda, gente Tiramos 4 Si no me sale el móvil Por la ventana se va, claro Si no me sale por la ventana se va Y ya está Alexa es mejor que Siri Ya está No tengo Alexa Pero me molaría Por la ventana se va el móvil, eh Lamentable No va a salir Si todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe A no ser que Pues si están todas juntas, tío Ponedme una en cada esquina Lamentable Oye, Siri Dime un número del 1 al 6 Un número aleatorio entre 1 y 6 es 3 3 Con esta ya van 7, ¿vale? Estuvo ahí, estuvo acerquita Cuida con el 3 Cuida con el 3, eh Pues es que se van, tío ¿Por qué las ponen juntas todas? Ay Me quedé a 1, tío Vale Hemos hecho 4, 5, 6, 7 Vale Oye, Siri Dime un número del 1 al 3 Un número aleatorio entre 1 y 3 es 3 Perfecto Pues con esas 3 acabo esas 10 tiradas No miro No miro esta Si ¿Salió? ¿Salió o no? Tocó Salió 100% Salió Salió Jajaja Salió Salió ¿Te imaginas que ha salido? ¿Me explicáis qué es lo que salió exactamente? Por curiosidad, no por nada ¿Qué salió? ¿Qué salió? Ya van 40 tiradas Y no me salió Perfecto La skin es esta Es una skin que va volando ¿Tengo alguna skin que vuele? Para que la traiga Una skin que vuela Pues esta vuela, ¿no? Nos ponemos esta por aquí A ver si nos sale, bro Y esto para engañar Esta para engañar Esta para que Dios mío, esa rayada no va a girar más Esta para que se rayen un poquito, ¿vale? Del pase abrimos aquí esto Nos sale aquí el chocas Bien, ahí ¿Qué pasa? Oye, Siri Dime un número Del 1 al 10 Un número aleatorio Entre 1 y 10 es 1 Siri le gusta ahorrar A mí me gusta Paro, Freddy Me sale la primera Muy bien, ¿no? Estaría bastante bien A ver, Siri Come on, Siri Come on, Siri Se va, pero apareció por ahí Lamentable, Siri Vale Una de 20 llevamos, ¿vale? Una de 20 Oye, Siri Dime un número Del 1 al 10 Bueno, aquí estamos todo el día Todo el día con Siri Todo el día con Siri Aquí hoy Primera nada Y segunda La Siri Un poquito más fallada, Siri Van 3 Oye, Siri Dime un número Del 1 al 10 Siri, ¿me estás vacilando o qué? Madre mía Vacilando Todo el día aquí Girando ruletas Todo el día ¡Me sale! Calma, calma, calma Uno, dos, uno Van 4 De 20, ¿vale? Oye, Siri Dime un número Del 1 al 10 Espérate que dice 9 Bien, Siri Bien 9 Serían ya 13, ¿no? Vale Ya van 13 De las 20 de la Play, ¿vale? A ver Se ha calentado Siri Dice, mira que no sale Pues ya te va a salir aquí Gente Es imposible que no me salga en esta Atento Veo el futuro Ahí la tenéis En esta sí que sí sale Ahí la tenéis, gente Es imposible Imposible que no salga, ¿eh? No, 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 no Quieren que saque los pasos prohibidos Me están obligando a sacar los pasos prohibidos Salió No, a una, tío A una Ay, dámela Que sorteo mil gemitos de aquí para la gente Que la gente quiere gemas La gente quiere gemas para experienciarlas aquí Lamentable Gente Es el momento No tardo Empezamos con un pequeño directo Para que la gente le vea 10 votos Y dijo Una y tira Después de un tiempo Se preguntaba Que era Mucho más Pero Ya siguió Con todos Sujero En la Enseguida Y En la Enseguida También Y Enseguida Y Enseguida Enseguida Enseguida